¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? De veros un nuevo vídeo, hoy os traigo noticias muy interesantes que te van a encantar Bueno amigos, empezamos ni más ni menos con una noticia y es que ha vuelto la remasterización de uno de los packs más queridos Una de las skins más queridas de Valorant en la comunidad que se trata del pack River Como sabéis hasta ahora, pues teníamos por ejemplo el Operator, la Vandal, diferentes skins de la River Y ha salido el pack 2.0 donde como veis nos incluye un cuchillo épico con la animación del Karambit Champions Es decir, la animación del Karambit del Mundial Este cuchillo tiene un precio de 4.350 Valorant Points y ya lo tenéis disponible para comprar en la tienda También obviamente el pack nos trae, en vez de una Vandal, al ser el 2.0 nos trae una Phantom Es muy parecido al pack RGX, es decir, donde también había la Vandal y nos sacaron la Phantom La verdad tengo que decir pues que lo vais a tener disponible en los 4 colores que de normal tiene el pack River Todas las armas que vais a ver en el vídeo vais a tener pues color morado, color rojo, color negro y finalmente el blanco con el verde esmeralda La verdad que bastante, bastante god pero para mí la Phantom es lo mejor del pack, lo mejor está por ver Odín que es un arma que no es muy útil en el juego pero cuando se usa se utiliza bien Quiero que veáis la animación de recarga que tiene la Odín que para mí es la mejor animación yo creo de recarga que hay de todas las armas del juego Y obviamente de ese pack también, como estáis viendo pues cuando matas a alguien también hace el típico movimiento característico Y ya está, ya ahí veis la animación de recarga está súper súper bueno de la Odín River Otro arma que tampoco podía faltar es ni más ni menos que la, pues de decir, la Spectre Un arma muy utilizada pues sobre todo en rondas Half-Buy, rondas Ecos y cosas así Así que es un arma que vais a utilizar bastante, su precio perdido no lo había dicho Todas las skins separadas son de 1775 valorant points, es decir, lo que equivaldría a 17-18 euros Y la verdad que, pues bueno, si es vuestra primera skin está bastante god Y a diferencia del pack anterior, el River, podríamos decir 1.0, el River a secas Donde nos incluía una Sheriff, pues en este caso nos va a incurrir una Ghost Así que, la verdad que, pues bueno, vamos a poder tener las dos pistolitas La verdad que para mí en blanco es como queda mejor Quiero que veáis también la animación de recarga de la Ghost porque está bastante, está bastante fina Las animaciones de recarga de este pack, pues me molan bastante Y ahí tenéis en el pack también incluida esta Ghost Pues bueno amigos, os tengo que decir que, pues si por ejemplo estáis viendo este pack que os he mostrado Y no lo podéis comprar o no tenéis dinero, lo que sea Y queréis intentar conseguirlo de forma gratis Deciros que estoy haciendo un sorteo en Twitter en colaboración con otra streamer Aquí lo tenéis, tendréis el tweet en la descripción o fijado en los comentarios de este vídeo Así que bueno, simplemente tendréis que darle tweet y like y follows, muy fácil Y en 10 días se los detiene el ganador Así que, pues nada, si queréis participar en el sorteo, ahí lo tenéis Y después, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues bueno, por si no lo sabéis, durante estas semanas se está realizando lo que es el LCQ El Last Chance Qualifier, es decir, la última opción para clasificar al Mundial Donde equipos de todas las regiones de Europa, Enea, Asia, Sudamérica Absolutamente de todas las partes del mundo y de todas las regiones Están tratando de clasificar los equipos que todavía no tienen los puntos necesarios Como para ir al Mundial del próximo septiembre ¿Y qué es lo que pasó? Pues justo en el día de ayer jugó ni más ni menos que G2 contra Aysen Que de hecho Aysen fue el campeón de la pasada Champions Mira cómo cambian las cosas de un año para otro Jugándose ahora la última opción para clasificar al Mundial Y en el primer mapa, que era el mapa de Fracture, que era pick de G2 Lo perdía G2 y Aysen ganaba 13 a 8 Se iban al segundo mapa, Geben, el que estáis viendo en pantalla Que era pick de Aysen O sea, pick de Aysen, perdón Y como estáis viendo ganó G2 13 a 11 Aquí metí al 1 a 1 en el marcador Y la verdad que pues Mixwell y con todo el equipo jugaran muy bien El último mapa que terminan ganando 13 a 5 en Vayne Así que G2 termina pasando de fase, ¿no? De partido, está un poquito más cerca para poder clasificar En las 6 qualifiers, es decir, la última opción para clasificarse al Mundial Y dirás, bueno, Star, no sé cómo funciona muy bien ¿Qué equipos hay en Europa clasificados? ¿Cuáles no? Pues bien, los equipos que ya están clasificados La mayoría son los que han conseguido ir a las dos Masters Que se han jugado hasta ahora, ¿no? La de Reykjavik y la de Copenhagen Pero por si no habéis visto el bracket Las eliminatorias así es como está en Europa Como estáis viendo, pues ya tenemos a M3 Champions Que sería el anterior Gambit Donde está Nats, etcétera, los jugadores rusos Jugando contra Team Liquid en la Upper Final Y después en el Lower Bracket Que es donde está G2 Como estáis viendo, en el día de mañana Se jugará contra los de Navi Y Goldamenta va a jugar contra los de OG London Que están jugando bastante bien Así que veremos qué es lo que sucede por ahí Tengo que comentaros también que En el día de mañana, es decir, jueves Sábado y domingo Vamos a estar también comentando en mi canal de Twitch Por si no lo sabéis, soy nuevo aquí en mi canal Aquí de YouTube de Valorant Deciros que estoy haciendo directo todos los días en Twitch Jugando yo a Rankets Pero también siguiendo bastante escena competitiva He seguido bastante escena competitiva a nivel nacional Pero también estoy tratando de seguir a nivel Pues bueno, dentro de lo que podamos A nivel, pues, más internacional Así que, lo que os he dicho El próximo jueves, sábado y domingo Vamos a estar siguiendo el bracket de NA El de América, ¿vale? El de Norteamérica, el de Estados Unidos Y en concreto, vamos a ver mañana El partido de 100 Thieves vs Sentinels ¿Vale? Un partidazo donde Sentinels Pues que tiene un equipazo ahora mismo Con Tens, con Shazam, con Shroud Y que va a estar muy, pero muy bueno ese partido Así que, bueno Si teníais pensado verlo Deciros que tengáis en cuenta Que yo estoy en directo Y trataremos de hacer una White Party Bastante, bastante épica Y que los, pues bueno Sábado y domingo también veremos Tanto la Lower Final A ver si consigue llegar ahí Sentinels Que estaría Epicardo Como la gran final A ver qué equipo es el último clasificado de NA ¿Vale? Así que, amigos Este es el vídeo de hoy Deciros que Perdonad la natividad Estas últimas semanas No estoy siendo No he sido, mejor dicho Muy constante Ya que me gustaría subir vídeo todos los días Y tranquilos Que próximamente Se vienen guías Se vienen vídeos muy guays Así que Os recomendaría Que si estáis suscritos Que activáis la campanita Y si no lo estáis Pues que le deis el botón rojo Y que os unáis a la familia De los máquinas Porque os digo yo Que no os vais a arrepentir Así que, amigos Yo me despido Os espero en mis directillos Por Twitch Y mañana Con un nuevo vídeo aquí en YouTube Gracias por verlo Hasta la próxima Y adiós Un beso grande Chao, chao